Hablamos ayer sobre la actuación de los caballeros en el campeonato argentino zona ascenso, pero está claro que lo que han logrado las damas de la selección marplatense mayor este fin de semana ha sido todavía muy movilizante para todos en el ambiente del hockey de la ciudad y creo que para que Mar de Plata toda también reaccione y se dé cuenta de lo que está pasando hoy con el hockey de la ciudad. Está con nosotros aquí, lo habíamos anunciado, Janina García, una de las jugadoras experimentadas que tiene este plantel. En realidad había muchas jugadoras experimentadas y eso está buenísimo. Ella tiene también un pasado de selección argentina y por eso, bueno, desde su experiencia también queríamos compartir lo que vivieron allí en Tucumán. Janina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya descansada, un poco más descansada o no? Sí, descansada sí, pero creo que la emoción está a piel de... A flor de piel. A fiel de piel, eso, a flor de piel. Y explícame qué significaba para vos estar en la selección, ¿no? Porque tu carrera ha tenido algunos vaivenes, has sido una jugadora emblemática en su momento para Mar del Plata, has tenido bajones, has tenido momentos que dejaste el hockey. ¿Qué significaba para vos estar dentro de este plantel? Mira, Rodrigo, para mí fue el comienzo de volver a sentir el hockey como lo sentía cuando era chica. Creo que volví con más ganas de volver a arrancar. Todo lo que viví en el hockey en su momento, tengo ganas de volver a hacerlo ahora, a los 32 años. No te puedo explicar las sensaciones y los sentimientos que me surgieron de nuevo. Fue algo... no te lo puedo explicar en realidad. ¿Te lo imaginabas cuando te vinieron a... no sé quién te habló, si Franco o Matías, no sé quién. Franco, sí. Cuando te dijo, por lo menos que nos comentó a nosotros, ¿no? Fuimos a hablar personalizado con cada una, les dijimos necesitamos que vuelvan. ¿Te imaginabas que iba a pasar todo esto en ese momento? No, no, para nada. Aparte, yo volví, bueno, hace poco a jugar de nuevo. Pasé por muchas cosas personales complicadas y realmente el volver a jugar al hockey y pisar una cancha para mí fue más o menos volver a vivir. Y justamente el mismo día que yo volví a las canchas, me crucé con Franco porque jugábamos contra Unión. Y antes de empezar el partido me dijo, Jani, después quiero hablar con vos de una cosita. Bueno, ni me imaginaba que iba a ser para el seleccionado Mar del Plata. Termina el partido y, bueno, hablamos y me dijo que él quería, como referente del hockey y, bueno, de mi club ahora que ahora estoy en Cácer, en River, quería que yo empiece a entrenar con el seleccionado. Y realmente la dudé, ¿viste? Primero porque había vuelto, no estaba en condiciones realmente porque sé cómo tiene que estar uno, tiene que estar físicamente muy bien y yo realmente no lo estaba, no había hecho pretemporada, nada. Así que, nada, le dije a Franco, yo le dije que sí, que iba, que iba a ir a entrenar, pero que no sabía que iba a viajar. Esas fueron las palabras que yo le dije. Y, nada, me habló, me habló con tantas ganas que en realidad no le pude decir que no. Claro. Así que, bueno, fui a entrenar en realidad. Y después con lo que pasó con el tiempo del centramiento, así, cómo estaba él de enchufado y las chicas también, dije, la pucha, si yo sí quiero ir. Claro. Y, bueno, cuando me confirmaron que estaba, nada, arranqué. No me bajaba nadie. Obviamente. No, pero aparte un grupo que se formó, se lo veía muy unido, ¿no? Algo que en otros años era muy difícil de ver y de conseguir por las eternas disputas que tiene todo deporte internas. Era muy difícil armar un grupo donde se las viera como se las... O sea, a través de la foto uno no puede ver cómo interactúan. Pero sí se las veía todo el tiempo unidas y en pos de un mismo objetivo que también es fundamental en el grupo para llegar a un objetivo deportivo, ¿no? Sí, fue terrible, la verdad. Si me preguntás cómo fue que lo pudimos hacer, no, no tengo palabras para explicar. Creo que se dio, este grupo, se dio que todas queríamos lo mismo, el mismo objetivo. Que, nada, que queríamos estar ahí, queríamos defender la camiseta como siempre que lo hicimos, pero esta vez era distinto porque íbamos, nosotros íbamos a no descender. Claro. Y realmente lo que se dio fue algo inesperado hasta para nosotras mismas. Bueno, pero se empezó a ver desde ese primer partido, porque vos fuiste clave, o sea, metiste el gol que para mí fue clave para despegar. Porque ese punto con Litoral, que se iban perdiendo 3 a 0, lo terminan empatando 3 a 3 con dos goles en dos minutos increíbles sobre el final. Ese que después les permite clasificar también, porque clasifican por un punto. Contame cómo fue esa situación de los segundos finales y de una bocha que empujás a 40 segundos del final. Sí, fue un tiro libre, que en realidad fue una salida del Litoral, que el libro del Litoral levanta la bocha, justo estaba Caro, Carolina Martínez, de Unión, justo estaba ahí ella, fue peligro, agarra a Vico la pelota. Y no me pregunto por qué, pero tenemos una conexión con Vico que nos hacíamos, viste, así, ojo. Ya sabíamos dónde. Ya lo sabíamos. Y bueno, tira una barrida muy fuerte y estaba yo para desviarla. Fue nada, faltaba menos de un minuto para que termine el partido. O sea, sorprendimos, real. Claro. Pero en todo momento nunca bajamos los brazos, íbamos perdiendo 3-0, como vos le dijiste. No sé, lo sentíamos así, te juro que... Hay que empezar un torneo perdiendo 3-0 y tener la fuerza de voluntad en un mismo partido, revertir la situación. Y después, la clave también fue la defensa, ¿no? Vos lo sabrás decir, pero no la defensa, la última línea. La defensa de todo el equipo, porque partidos como Mendoza, partidos como Buenos Aires, que vos sabés que sos inferior a rivales de ese tipo, tenés que defender muy duro para no sufrir. Y terminaron perdiendo por mínimas diferencias, en definitiva, ¿no? Sí, eso es muy mérito de Franco. Parece que es un entrenador muy inteligente, que desde el primer entrenamiento nos dijo que nosotras íbamos a defender, que todas teníamos que defender, que todas las jugadoras que estaban adentro de la cancha, que el equipo era el que hacía todo, y es real, o sea, no era que defendía la defensa y solamente era obligación de la defensa. No, es obligación de todas, y en realidad no fuimos ni siquiera a defendernos, sino a cumplir la función que teníamos que hacer, que él nos planteó desde el minuto cero. Así que creo que fuimos, ¿cómo te puedo explicar? Hicimos lo que él nos dijo, y en ese partido creo que fue así. Nos decían los de la defensa en zona, ¿no? ¿Les cambia mucho defender en zona, defender a hombres, que es los que están acostumbrados, por lo menos en Mar del Plata? Mira, por lo que hablaban las chicas, ellas estaban cómodas así, defendiendo en zona. Así que, bueno, nada, ellas estaban cómodas y íbamos todos, apostábamos todos a lo que ellas, si ellas estaban cómodas, estaba bien, era así. Claro. Sí, bueno, además de, yo estoy marcando diferentes puntos que a mí me parecen importantes, ¿no? La defensa, el grupo humano, tener una leona con la humildad de Victoria también, porque no es común ver una jugadora que ha jugado tanto, que viene a un juego olímpico y que es una más, ¿no? Que nunca trata de ponerse en ese pedestal que algunos deportistas suelen ponerse cuando vienen de lograr algo mínimo. Y creo que eso también termina fundiendo al grupo bajo el mismo objetivo, porque ver a una persona al lado tuyo que corre, juega, mete, lo mismo que vos, y en definitiva tiene más labros, tiene que ir a entrenarse con las, está entrenando con las leonas en este momento, creo que también te motiva desde adentro de la cancha, ¿no? Mirá, de Vico lo único que tengo para decirte es que me parece una persona increíble, que a mí en lo personal me sorprendió, creo que, nada, la eligería, y todo, la eligería siempre para jugar con ella. Una enseñanza, una pasión, ella es una leona, pero a nosotras nos brindó tanta seguridad, tanta experiencia, nos apoyaba. Creo que antes de viajar, ¿viste? Antes de juntarnos en el aeropuerto todas, porque Vico ya estaba en Buenos Aires, ella estaba súper entusiasmada y nos mostraba y nos decía en los grupos, y yo estaba sorprendida porque no podía creerlo, ¿entendés? Entonces, estaba, creo que más ansiosa que nosotras, hasta nos contagiaba su ansiedad, y fue buenísimo. Es una mina con mucha humildad, la verdad que es un ejemplo a seguir. Bueno, es bueno que haya elegido Mar del Plata, yo siempre adejo que haya elegido Mar del Plata para vivir, porque realmente es un salto de calidad en todo sentido, ¿no? Por lo que sabe, por lo que muestra, por la humildad que tiene. Este año, bueno, se dio la dicha de que el año próximo está clasificado a Unión del Sur para jugar Liga Nacional A, que está Mar del Plata Club jugando Liga Nacional B, que el seleccionado mayor va a volver a jugar entre los ocho mejores equipos del país, que el seleccionado masculino vuelve, aparece con una buena participación, quedando muy cerca del ascenso. ¿No? Todas estas cosas, más el incremento de jugadoras, más el incremento de canchas, desde tu experiencia, para mí es así. ¿Para vos estamos, para los del hockey, frente a una oportunidad impresionante de crecimiento que hay que aprovechar? ¿Una oportunidad de dar el salto de calidad para Mar del Plata? Mira, yo creo que hoy cantidad de jugadoras hay, que se está viendo que hay muchos más clubes, pero me parece que tenemos que cambiar la cabeza. Que creo que hay ganas, hay ganas de querer hacer las cosas bien, creo que hoy, bueno, lo pudimos demostrar con todo el equipo que hizo Franco, que de la asociación y todo lo que nos dieron a las otras, pero creo que hay que hacer mucho más, ¿viste? Que nadie te regala nada, y me parece que hace falta más entrenamientos, hace falta que le den más importancia a las jugadoras locales. Me acuerdo que en su momento, cuando yo entrenaba con el seleccionado, acá los lunes entrenaba, en su momento con Bebé o con... No me sale el nombre ahora. No sé con quién. Con Carlos Muñoz. Con Carlitos. Estaba el entrenamiento de regional que teníamos. Claro, sí, tenía los regionales. Eso era muy importante. Yo ahí, ahí, lo hablábamos en el viaje con Feli, con Andrea, nosotros crecimos mucho individualmente. Y eso después lo ibas y lo transmitías en tu club, ¿viste? Me parece que todavía sigue faltando ponerle más hincapié a esas cosas. Sí es que hay un crecimiento, pero creo que no nos tenemos que quedar con eso, sino que hay que ver que hay mucho y se puede hacer más todavía. Claro. Hay que trabajar y organizados, ¿no? Seguro. Yo le decía a Carlos la importancia ya hoy de empezar a trabajar el torneo del año que viene, porque si no, después nos pasa lo de siempre que en marzo se empieza a planificar, te agarra mayo y todavía estás dando vueltas y el seleccionado no empezó a trabajar. Y eso te hace perder muchísimo tiempo porque en todo el país están trabajando desde enero para estos torneos. Y si a eso le agregas que va Mar del Plata con un menor entrenamiento, pero con garra, con fuerza, logra lo que logra, si estás organizado podés ir a luchar mano a mano con equipos de la valía de Mendoza, de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, yo creo que por lo menos en el mayor se vio que había mucha buena predisposición, que si Franco decía se entrenó un domingo, nosotras íbamos a entrenar. Que creo que eso hay que sacarle el jugo, ¿viste? Que hay que aprovecharlo. Que se demostró que se puede, pero también en algunos aspectos yo vi que fuimos, por lo menos en lo físico, creo que nos faltó para una semifinal. Y después para, obviamente, nosotras perdimos la semifinal, pero para tercero, el cuarto, también le faltó piernas, ¿viste? Claro. Entonces creo que, bueno, que hay que ver qué hace falta un poco más. Claro, sí, hay que hacer la conclusión, el balance y apuntar a lo que falta en definitiva. Vos en lo personal, ¿por qué elegiste River? ¿Por qué decidiste volver? ¿Y por qué elegiste River? Primero decidí volver porque es lo que me apasiona. Te sentías vacía. Sí, aparte, para mí, jugar hockey es vida, ¿viste? Sí. Elegí River porque, primero que soy hincha de River, creo que todo el mundo lo sabe. Y segundo porque, bueno, hablé con Florencia Ivers y con Alberto, que de hecho le mando un saludo, que, bueno, nada, que tenía ganas de dar todo lo que me había dado el hockey. Y, bueno, lo charlé con ellos y la verdad que les gustó la idea. Nada, creo que hoy estoy de vuelta a jugar hockey, pero también creo que puedo dar mucho de todo lo que me dieron, ¿viste? Y, nada, súper agradecida con ellos desde que me dieron otra oportunidad, me dieron esta oportunidad para poder volver. Y, nada, súper feliz estoy. Claro. La verdad que era lo que necesitaba. Y la recepción también porque River tiene muchas jugadoras muy jóvenes y ha tenido un crecimiento muy grande. Yo siempre estoy admirado de lo que han hecho con Kaffer para el crecimiento, llegar a institucionalizarse como River. Y la cantidad de chicas que tiene es enorme, pero son todas muy chicas. Y que llegues vos con tu experiencia y puedas aportar también es importante porque les vas a dar una base también importante a lo largo del partido, de los partidos, pero también como conciencia de lo que es un equipo, ¿no? Que siempre es importante. Sí, sí, creo que lo que más hablamos con Flor y con Albert era eso, ¿viste? Era lo que yo le podía brindar al equipo. Que, bueno, nada, sí, somos, en realidad son, muy jóvenes. Hay mucho talento, pero, bueno, creo que tenemos que trabajar mucho para trabajar en equipo. Yo también creo que tiene, que en algún futuro va a ser, va a tener un muy buen nivel Kaffer. Pero, bueno, nada, es cuestión de tiempo y de entrenar y de empezar a aprender un montón de cosas que, bueno, que hace falta. ¿Lo ves bien al torneo con esta estructura? ¿Te gusta con estas tres líneas que permite quizás un mayor crecimiento? ¿Has una competencia un poco más corta también durante el año? No, son pocas fechas, son 14 partidos que tenés en fase regular antes de entrar a la fase de playoff, ¿no? Sí, a mí, el torneo este, en realidad, lo único que te puedo decir es que yo arranqué a mitad de año. Así que yo ya la primera etapa me la perdí total. Pero confío en lo que están haciendo. Sé que hay, por ejemplo, estos parates de no jugar y eso no es tan bueno. Pero, bueno, nada, creo que es cuestión de que empiecen a darse cuenta en la asociación y los que organizan los torneos de que tiene que haber más continuidad para jugar. Sí, ese es un gran problema de siempre, ¿no? Sí, de siempre. Yo, desde que tengo uso de razón, siempre hubo parates muy largos, a veces extremadamente largos, o sea, te hacen dos o tres semanas por seleccionados y eso te termina afectando porque, en definitiva, tenés que volver a jugar y parece que volvieras a empezar porque tres semanas para una jugadora es un montón, dos semanas es un montón. De hecho, ahora las chicas, bueno, hay finales, yo voy a jugar por el descenso, con Hidra, ¿viste? Y creo que hay dos semanas de no jugar y después jugás, ¿viste? Me parece que... Sí, encima jugás un partido. Nosotras un partido. Ustedes un partido. Bueno, en realidad, excepto el quinto y sexto puesto, todos juegan cosas importantes. Importantísimas. Y creo que, bueno, justo el parate en ese momento es un poco imprudente. Pero, bueno, son cuestiones que tienen que afinarse simplemente. Yanina, gracias por venir, por contarnos un poco de esta historia. La verdad que no paro de ver gente emocionada. Y eso me transmite lo que ustedes han logrado y lo que ustedes sienten por el hockey, que era lo que hablábamos recién fuera del aire. Todo eso que uno veía también a ustedes les llegaba, ¿no? Todo lo que se generó acá en Mar del Plata por este cuarto lugar, ¿no? Todos los saludos, la gente que apoyó y demás. Sí, ni hablar. Nada, yo estoy súper emocionada. Creo que dejamos todo. Dejamos todo para ver a Mar del Plata en lo mejor y en lo más alto. Yo quiero, bueno, agradecerte a vos por, viste, llamarme acá. Que, nada, que te lo agradezco de verdad. No, no hay por qué. Y también agradecer a Franco que nos permitió vivir esto, ¿viste? Que creo que no nos vamos a olvidar de lo que logramos, de lo que vivimos. Y, bueno, nada, eso. Le quiero también agradecer a mis compañeras, a todas las chinas que están escuchando seguramente. Seguramente. Así que, nada, a todas ellas, un abrazo de gol gigante. A mi familia, que me bancan en todo. A mi papá, a mi hermana, a Lu, que están escuchando. A mi tía. Y, bueno, nada, eso. Simplemente todo lo que tengo es para decir desgracias. Y que podremos. Y que lo único que hay que hacer es confiar en que seguir haciendo esfuerzo por todo esto. ¿Vos sabés que te veo como dirigente en un futuro? ¿Te gustaría? ¿Dirigente de hockey? Podría ser. Porque se necesita gente desde adentro. Porque hay mucha gente desde afuera, padres que colaboran y demás. Pero yo siempre consideré fundamental que el que practicó deporte tiene que ser dirigente. Porque es el único que conoce lo que pasa todo el tiempo y lo que le pasa. Y el que vive las experiencias constantemente. Y siempre, no sé por qué, te vi como una futura dirigente. Desde hace tiempo. Sí, no sé, porque estabas en un un y ahí yo ya te veía que tenías esa pasta como para darle algo más desde otro punto de vista al hockey. Todavía sos joven. Todavía te quedan unos años de hockey. Sí, yo quiero todavía disfrutar un poco. Disfrutar, sí. Hoy volví y te digo, la verdad, ya quiero empezar a entrenar para el año que viene. Sí. Sinceramente. Estuve hablando con las chicas, viste, en el viaje que tuvimos mucho tiempo. Con Feli, con André. Que, bueno, ellas están como entrenadoras en divisiones chiquitas. Qué dúo ese. Y sí. Y les gustaría, viste, en algún futuro estar en primera como entrenadoras. Pero que todavía, viste, tienen para disfrutar del hockey. Claro. Pero en algún momento, sí, todo lo que sea para hockey, que es lo más lindo que hay. Sí, sí. Es una camada muy interesante la que están protagonizadas ustedes. De gente, no estoy hablando de hockey. Estoy hablando de buena gente, que es lo más importante. Después, bueno, lo deportivo va de la mano, ¿no? Eso, todo tiene que ver con todo. Gianni, gracias, ¿eh? Gracias por venir. Muchas gracias a vos. Giannina García, sí, aquí en la 99.9543. Nos vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa.